todo se puede hacer pero que así no ilegalmente porque eso es un riesgo tanto para ellos como para las personas que viven en este lugar claro mira mira lo que pasa aquí mira lo que pasa atención es a ese tipo de carrera hay aquí si hubieran empresarios pensantes eso lo cogieran tú me entiendes para hacerlo para si como quieren hacerlo como tradición franco-macorizana lo que eran para hacerlo en un evento y recordemos que aquí hay muchos empresarios que tienen sitio terreno donde han habilitado que que carretera de de eso sea finca verdad que tiene entonces esto ilegal en la calle la carretera es aquí en los pueblos en la zona urbana porque afecta puede chocar cualquier niño cualquier anciano molesta en lo vecindario entonces yo lo que entiendo es que si se debería de llevar que sería una carta y un empresario porque aquí hay personas que tienen en finca tienen como que se dice circuito que son legales entonces porque no agarrar e incluso se ata se le saca dinero a eso con promoción y ese tipo de cosas porque eso se hace todo lo 27 algo tradicional o sea la gente le va a caer atrás de eso entonces yo lo que entiendo es que cualquier empresario que tenga una finca de lo que hay aquí habilita una área y abrir eso ahí del empacada y se hace una promoción incluso hasta se puede cubrir entrada entonces por qué por qué no sé qué raro con tantos años que se que esto se lleva haciendo no lo han pensado y se termina esa carrera de cada año también puede proponer ideas llegar a las personas también porque por las comunidades pueden pueden hacer pero qué es eso qué pasa que yo de esa parte tuya de que empresarios comunidad mira vamos a hacer esto pero que también es organizador de esa carrera de la muerte y eso es un muchachón si quieren seguir esta tradición y que no le encanta en la pasora no el motor está gritando ella también tiene que buscar su solución y mira vamos a escribir la carta fulana o buscar a fulano buscar aquella que porque cuando tú ahora la cosa se resuelven y no me diga a mí que ha puesto que muchísima gente de esa puerta en algún contacto que lo pueda ayudar y que puedan recaudar el grupo si se une un grupo y se une un grupo y hacen como que se le dice hace en una federación de eso como que se le dice cuando soy una asocia la asociación de la carrera de la muerte le entregamos esta carta ayuntamiento para que nos habiliten un terreno lo 27 cada 27 se pierde menos y menos se gana porque a eso usted le puede sacar con la promoción no se puede sacar a ese evento se le puede sacar dinero en vez de usted está jodiendo en la calle perdiendo su motocicleta perdiendo a estrellándose incluso en muchas carreras se han pedido esta vida tú me entiendes la policía que ya no le atrae un desorden mejor se hace algo organizado se habilita un terreno se le pide un terreno prestado ese día se le alquila y se ahí se hacen unos proyectos de promoción y se paga el alquiler del terreno y se dice y se quizá hasta hacen obra de caridad con el líder de la cauda porque yo te apuesto que mucha gente por por hasta un costo de bajo menos de 50 pesos para entrar a la carrera de la muerte imagínate ese grupo de gente que va a coger para ya sea algún dinero entonces sociedad franco macorizana ya que aquí que eso se celebra piensen piensen a mano de pensar en fuma juca y bebe cerveza y si usted quiere un evento así piensa en eso organiza una asociación la asociación de la carrera de la muerte vamos a organizar y se le sacaba esa de dinero entonces se le saca mucho dinero a eso entonces vamos piense en eso muchachones que no sean tan brutos vamos a durar la vida entera con este hecho claro pero pero mire mucha barra web todo eso que que no se le saca mucho más